Mami, ¿qué fue la pastilla que esa noche tomé? Quizá no estaba ahí, tal vez yo te imaginé Se dio el mismo lugar de la disco, a ver si te vuelvo a ver Si ayer lo hicimos bajo lunas llenas Pero parece que no me conoces Todos mis sentidos, mami, hoy te sé dar Porque cuando estoy borracho Por mi mente recorre toda la noche Toda la loquera Cuando te digas que no hay quien la porre Irrepentido, mami, yo quisiera Yo sé que tú no vas a olvidar mi nombre El día en que te fuiste Fue cuando más me eriste Hicimos el amor Me dejaste tragado Y luego te fuiste Te encontré entre las luces